Estamos trabajando acá más o menos mil metros, haciendo una perforación para ver la capacidad de agua, porque la idea es de hacer dos perforaciones para ver que nos rinda la cantidad de agua que hay sobre el Camino Real. Por si hay una posible contaminación de las napas de agua de ese Camino Real, utiliza estas otras dos perforaciones que estamos acá, haciendo acá en el campo de un vecino de Sinsacate, de Cervoni, en el cual también estamos viendo con gente, otros vecinos que han venido a ver las lagunas de retención que hay ya existente en este campo, que son tres grandes, porque queremos ver si podemos hacer en un paraje acá cerca que se llama Belén, que pasando de Sinsacate hacia arriba, queremos ver si hacemos dos lagunas más para tratar de disminuir el flujo de agua que viene hasta Sinsacate. Esto es todo para prevenir el tema de las grandes lluvias y en unas inundaciones. Es con el ordenamiento hídrico que se viene trabajando hace varios años, nosotros los acompañamos con seis lagunas que se hizo el año pasado, y bueno, ahora queremos hacer, vimos que baja bastante de otro campo, y es donde trajimos a la gente de dueña del campo ese para que vea lo que se hizo acá, cómo no se erosionó y que nos dio resultado, es que ellos colaboren también, y yo creo que van a aceptar el proyecto para hacer dos lagunas más arriba en la cuenca de arriba. ¿En qué colaboran los vecinos? Los vecinos colaboran en darles la autorización, el permiso. Nosotros lo que hacemos, yo soy intermedio con la provincia y la gente que lo va a ejecutar, de mostrarles esto, que lo ayuda, antes el campo este se erosionaba con una grieta que se había armado, abierto una cárcava de un metro cincuenta más o menos, y ahora si ustedes pueden filmar ahí, se emparejo, no le comió más. Y ellos tienen el mismo problema en el campo de ellos, entonces yo los traje a ver lo que habíamos hecho, ellos tienen que dar la autorización nomás, y la provincia es la que se encarga de hacer la laguna de retención. Bien, de aprobar esto a los vecinos y llevar esta propuesta a la provincia, ¿tendría novedad en los próximos días? En los próximos días ya estarían trabajando, si ellos me dan el ok hoy, ayer yo estuve hablando con gente de la provincia que han terminado ya unas lagunas acá cerca, en Sarmiento, y ya tendrían las máquinas paradas, si le damos el ok yo esta noche, ya ellos mañana están trasladándose para acá, porque son los mismos que tienen que arreglar un poco, reparar las que se hicieron el año pasado y se carcomieron en algún sector, porque el agua pasó por arriba, entonces ellos tienen que venir a fijar eso, y de paso harían las otras dos lagunas. ¿Intendante cuánto tiempo llevaría la obra? Y calculen en una semana hacerla, no son rapidísimos porque vienen con mucho equipamiento.